¿Les apetece conocer una serie de propuestas de moda, estilo, salud y belleza? En 8 Madrid Televisión tenemos el programa que necesitas ver, estilo y salud. Un nuevo programa de lifestyle que les va a traer todas las tendencias que más se llevan en estas temáticas. Lo último en belleza, gastronomía, moda y ocio. Llega la hora de hablarles de planes inolvidables. Te contamos los mejores planes y tendencias para que veas Madrid como nunca antes lo habías visto. Hoy más que nunca, de Madrid al cielo. Los lunes a las 9 y media y los sábados a las 2, estilo y salud en 8 Madrid. Bienvenidos.